En serio, con las ideas claras, creo que no hemos sufrido en exceso, en los últimos 10 minutos, al final Zaragoza nos ha empujado ahí con más corazón que otra cosa, yo creo, y creo que el equipo ha estado bien, ha estado suelto, y yo creo que ha sido una victoria totalmente merecida. Sí, 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 evidentemente, creo que este mes, un mes y medio, pues ya llega el míster, creo que se ve otro Huesca diferente, creo que nos han liberado las cabezas, creo que tenemos un equipo para no estar ahí, pero la realidad es lo que te digo, creo que las cabezas antes no funcionaban y ahora se ve por lo menos que los jugadores estamos disfrutando dentro del campo, a partir de ahí se puede ganar, se puede perder, pero yo creo que se ve un Huesca diferente. Yo creo que sí, yo creo que somos los mismos jugadores en el campo, prácticamente el sistema de juego, con algunas variaciones, viene siendo lo que hacíamos antes, pero bueno, yo, la 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 con Juanjo, creo que antes le veía un jugador cohibido, con nervios, y ahora le veo y es que es un avión, y era el mismo Juanjo que hace un mes, yo creo que simplemente, pues eso, le hemos dado una vuelta de tuerca a las cabezas, hemos, como dice el míster, ido al límite en cada situación, en cada entrenamiento, en cada acción de juego, y yo creo que eso es lo más importante. Sí, sí, totalmente, yo me veo a mí, incluso a mis compañeros, y evidentemente estamos a un nivel mucho mejor que hace dos meses o tres meses, entonces, pues bueno, ojalá se pueda continuar así, hay que seguir trabajando, no hemos hecho nada a día de hoy, seguimos en una situación complicada, hay que tener calma y paciencia, y estar todos unidos. El invierno nos viene un gran equipo en casa, y espero volver a ver otra vez el Alcoraz que se vio contra el español, que yo creo que es la única forma de levantar esto y seguir como estamos. ¿Es la segunda vez? Mucho, como dices, es la segunda vez, gracias a Dios he podido vivir las dos veces, la primera, pues bueno, fue un poco agridulce, porque no había nadie en el campo, y esta vez, pues mira, después de lo del año pasado que nos pasó, que fue una catástrofe, fue el peor partido de toda la temporada, teníamos ganas de, yo por lo menos, de revertir esa situación, y hemos sido capaces de revertirla, así que muchas gracias a toda la gente que ha venido, que de verdad desde un minuto, uno de calentamiento, se veía que tenían ganas y que nos achuchaban desde la grada. Bueno, yo intento dar mi 100%, me gusta que se me tenga en cuenta, porque es porque he hecho algo bueno, evidentemente, por el Huesca, y eso queda para la historia. Quería venir mi familia, os he dicho que no viniesen, porque sabía lo que me venía, y yo creo que a ninguna madre, ni a mi mujer, ni a mi hijo, tiene por qué vivir esta situación en el fútbol, ojalá pueda cambiar algún día, y bueno, simplemente, pues, me gusta dar el 100%, y creo que hoy he podido darlo. Bueno, me quedo con toda la afición del Huesca, que me quiere, con toda la provincia que voy, me siento muy querido, con eso me quedo, de verdad, son siete años que llevo aquí, y regalarle, seguir la victoria que le he podido regalar, o que le hemos podido regalar, pues, creo que es lo más importante, lo demás sobra, como te digo. Yo creo que hay cosas en el fútbol que se tienen que erradicar, no solo es racismo, hay muchas más cosas, y como te digo, hoy no he dicho a mi madre y a mi mujer que no viniesen, porque sabía lo que había, y no quiero que vivan situaciones así. Sí, yo llevo creyendo desde el principio, tenemos un equipo, como te digo, que creo que no tiene por qué sufrir en exceso, pero bueno, en realidad que es, como te digo, tranquilidad, me gusta lo que veo últimamente, me gusta lo que veo con el míster, con la afición, y ojalá, como te digo, el viernes podamos ver un ambiente como el que vimos contra el español, que yo creo que, ojalá podamos dedicaros a esa victoria, que con esta racha que llevamos, pues, también se merecen la gente del Alcovec. Sí, creo que defensivamente ha estado muy bien, y ofensivamente le estamos dando una vuelta, así que, ojalá podamos seguir con esa racha, como te digo, no es fácil, sabíamos el calendario que venía, el español, Zaragoza, Valladolid, rivales muy difíciles, pero en la segunda división sabemos cómo es, sabemos que viene el Endesa Morevieta, y son partidos que, aparentemente, no son rivales con nombre, pero son rivales complicados. Aquí es segunda división, esto es muy, muy, muy largo, lo digo siempre, que tener los pies en el suelo, y seguir remando cada minuto, cada entrenamiento, cada partido todos juntos, y ojalá podamos estar tranquilos al final de temporada. No, creo que teníamos mucho más, desde mi estar en pretemporada con Cuco, creo que quería darle una vuelta, no fue capaz, y ahora yo creo que con Antonio, pues, la ha dado una vuelta, creo que una cosa va ligada a la otra, creo que con Baraná estamos bien, tenemos buenas posiciones en el campo, y yo creo que por eso no estamos sufriendo en exceso en defensa, así que, bueno, ojalá podamos seguir con esa sensación. No, no he hablado con ellos, la verdad, estaban jodidos, les he dado ánimos, en situaciones así, pues, bueno, a nadie le gusta estar, así que, bueno, les he intentado dar la mano uno por uno, y darle ánimo, simplemente.